Nos encontramos en esta tarde aquí en la municipalidad, estamos a minutos de comenzar un momento muy, pero muy importante en materia de seguridad, que es algo que siempre es importante e interesante para toda la ciudadanía. Bueno, Mariano Sánchez, contanos de qué se trata y quiénes nos visitan hoy. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, en la jornada de hoy vamos a tener una capacitación en la cual va a participar personal policial de las distintas dependencias de nuestra localidad, es decir, el CPR, la Comisaría de la Mujer, la Policía Comunal. También vamos a tener como invitados al personal de la ayudantía fiscal, nos van a visitar otro centro de monitoreo. En una capacitación que va a dar el licenciado en seguridad, su comisario Mancuello, él es el jefe de la División Investigaciones de Ciberdelito contra los niños, niñas y o adolescentes del Ministerio de Seguridad. Sabemos que el delito viene mutando, va pasando a las estafas virtuales, que son tan comunes, a los engaños, a los secuestros virtuales también. Y bueno, él nos va a estar desaznando de un montón de inquietudes que tenemos y bueno, nos estamos adentrando a una nueva forma de delinquir, que es la digital. Y bueno, para eso lo hemos convocado y agradezco todas las gestiones que ha realizado él, como la comisaria inspector Jerez, para que ellos hoy puedan estar en nuestra ciudad. Bueno, primero, gracias por estar en nuestra ciudad, bienvenido. Queremos que, bueno, nos cuente de esta importancia, ¿no? Esto que recalca Mariano, el hecho de que como el crimen ha empezado a mutar y que esto obviamente requiere que se tengan otras herramientas, me imagino. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como venía comentando, el delito muta de tal manera que es importante estar prevenido ante estas situaciones. Como sabemos, la tecnología es traversal en nuestra vida cotidiana, tanto en lo laboral, en el ocio, en las cuestiones más comunes de la vida. Entonces, en esa tecnología ingresan los delincuentes y aprovechan situaciones para aprovecharse de la gente. Entonces, esta capacitación, la idea básica es de tener un primer acercamiento del conocimiento de estos tipos de delitos, ¿no? Para que la gente esté atenta y no sea víctima de estas situaciones. Cuando hablamos de este tipo de delitos, ¿hablamos de estafas y también hablamos de grooming, por ejemplo? Exactamente. O sea, en un primer momento siempre está la estafa de por medio, que es el engaño a las personas con un fin económico, ¿no? Pero también tenemos mucho de este delito que es contra los menores, ¿no? Contra la sexualidad infantil, ¿no? Contra la integridad sexual infantil. Y, bueno, es importante también prevenir en ese sentido, ¿no? Tanto a los padres, a la comunidad en general y a los chicos para que estén atentos y no sean víctimas de esta situación tan aberrante, ¿no? Uno no quiere saber exactamente qué se aplica, porque justamente si no sería una especie de alerta, ¿no es cierto?, al delincuente. Ahora, ¿qué herramienta tenemos que tener en cuenta los padres, por ejemplo, o también las autoridades en estos casos, por ejemplo? Digo, ¿cómo se hace para que tengan una pena y que se pueda encontrar? Porque siempre se dice que cuando es virtual es muy difícil saber quién cometió el delito. Sí, en primer lugar, con la prevención, ¿no?, por tratar de evitar de que los niños sean víctimas. Entonces, en ese sentido, ¿no?, es muy importante que los padres tengan muy buena comunicación con los chicos, ¿no? Si bien no es fácil que ellos tengan esa confianza con los padres y cuenten si son víctimas de un tipo de esos delitos, pero bueno, lo esencial es tratar de que tengan esa comunicación, esa ida y vuelta, y confíen en algún adulto para, si son víctimas, alertar de forma inmediata a sus padres o a algún adulto responsable. Y en segundo lugar, si son víctimas de este tipo de delito, es tener la precaución de no borrar ningún tipo de información, resguardarla hasta hacer la denuncia para que ese chat, esa evidencia, les sirva a los investigadores para llegar a un buen curso, ¿no?, a darle fin a esa investigación. Por último, en materia virtual y tecnológica, aquí en provincia o en ciudades como esta, ¿estamos a la vanguardia en términos tecnológicos o todavía faltarían más herramientas? El tema de, sí, de las herramientas con respecto a este tipo de investigación, siempre uno está corriendo detrás de los delincuentes, de los ciberdelincuentes, porque por cuestiones de logística, etc., siempre van a tener más herramientas o van a estar adelantados a lo que vienen haciendo. Pero la policía de la provincia tiene buenos resultados en ese sentido porque se viene investigando, además depende mucho, a veces, no tanto de las herramientas, sino de la capacitación del personal. Entonces, en ese sentido, por suerte, nuestra dirección, la Dirección de Investigaciones Cibercrimen, se capacita constantemente en este tipo de delitos, cómo investigarlos, cómo atacarlos, cómo prevenirlos también, y una de las formas es justamente esto que se está dando hoy, que es capacitar a la sociedad. Bueno, Mariano, obviamente, esto es una herramienta más también a todo lo que ya se le ha dado al centro de monitoreo. Sí, sí, es una herramienta más y, bueno, agradezco en esta oportunidad al Intendente, a Camilo, que me han confiado precisamente dirigir un área sensible. Totalmente sensible. Bueno, los dejo porque sabemos que están a minutos de comenzar esta capacitación tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.